qué tal mi gente este quien te está hablando aquí el don del don y la doña jesky tv channel así que hoy vamos a estar enseñándote cómo cambiar los spark plugs de los jesky así que no te despegues que esto continúa bueno aquí estamos mi gente empezando el vídeo para mostrarles cómo es que se cambian los spares de los jesky en este caso de yamaha fx cruiser h o prácticamente es lo mismo en todo lo que sea 1.8 litros la motor así que nada este vamos a comenzar el primero quiero enseñarles mayormente lo que usted va a necesitar que es un destornillador de paleta para sacar la tapa que está aquí va a necesitar este esta copa que es para sacar los spares es de 5 octavos 16 mililitros milímetros perdón va a necesitar el range la herramienta que es 5 octavos y una extensión verdad para que le ayude a sacar los spares que están incluidos también estoy usando una 10 para poder sacar los tornillos verdad de los cohes donde van los espares y va a necesitar también un medidor para calibrar los espares mayormente vienen todos calibrados pero es importante que siempre tenga una por si acaso viene defectuoso cogió algún cantazo cuando estaban empacándolo o algo por el estilo los espares en este caso esto es un h o pues este es el número que usa lfr cia los espares de la de este tipo de motor y entonces pues mayormente algo importante que usted va a hacer usted va a buscar el el libro el manual de fábrica y va a las especificaciones verdad donde dice cómo calibrar los espares mayormente aquí en este caso pues dice que va a 0 de 0.8 a 0.9 aquí lo dice y entonces va a buscar por la parte de atrás del del aparato donde dice 0.8 que lo dice aquí y usted entonces va a poner el SPAR y ahí mayormente le va a decir ve perdón la medida ahí está pues obviamente ya usted sabe que ahí es donde está está calibrado bien ya yo lo chequee los cuatro para asegurarme que todos están bien así que seguiremos al próximo paso bueno aquí estamos otra vez nuevamente ya finalizando lo que la instalación del SPAR una vez usted lo ponga pues va a ir apretando poco a poco bien no mucha fuerza eh para así evitar que el tornillo se vaya a pelar y una vez que ya esta esta vez como ven siempre siempre hay que jugar con el tornillo vamos a tratar de ponerlo mejor con la mano para así evitar que haya problemas y una vez usted lo ponga pues va a asesorarse que no haya ningún tipo de problema con el tornillo y simplemente pues vamos a hacerle una ajustada simplemente por encima sin apretarlo muy duro y ya sucesivamente el número uno está instalado y va a hacer el mismo proceso con el segundo con el tercero y con el cuarto luego pone la tapa otra vez para atrás en estos dos tornillos que está aquí y ya prácticamente están instalados todos los SPARES así que gracias por acompañarnos cualquier duda o pregunta recuerde déjenme su comentario y no se olvide de compartir y suscribirse a nuestro canal para que pueda tener más información de otros vídeos así que nos vemos pronto y hasta la próxima